A continuación, el doctor Rodrigo Goyago con evaluación del paciente con neuropatía periférica. A continuación, el doctor Rodrigo Goyago con evaluación del paciente con neuropatía periférica. Vamos a tratar de hacer una visión global en lo que respecta a la evaluación de un paciente con una neuropatía. Este tipo de neuropatía periférica de números superiores. El doctor Kleiner mencionaba muchas veces que cuando tenemos un paciente que aunque clínicamente podemos sospechar que hay una lesión periférica en el medio mediano, ya sea por alteración sensitiva o porque las pruebas provocativas para este tipo de patología nos pueden sospechar de un síndrome túnel carpeano, si en nuestra apreciación semiológica encontramos algo que nos sospeche de que puede existir algún problema proximal, siempre hay que ir a mirar al cuello, siempre hay que ir a descartar una patología a nivel de la columna cervical. Entonces, de esa forma, ¿por dónde debemos empezar? Siempre cuando intentamos evaluar un paciente con cualquier tipo de neuropatía, lo importante es primero tratar de descartar que no sea un problema a nivel de la columna cervical. Hay que escuchar al paciente, hay que entender sus síntomas, saber la conocidad o la agudeza de esos problemas, para de tal forma entender desde cuándo empezó sus síntomas y su problema. Entender también que las parestesias son síntomas que son muy precoces y que son iniciales antes de una lesión ya establecida a nivel del nervio periférico. Hay que escuchar al paciente, hay que entender sus síntomas, saber la conocida o la agudeza de esos problemas, y que estas parestesias son simplemente la manifestación de que ya existe una alteración en el transporte axonal de ese nervio. Existen diferentes situaciones clínicas en las cuales uno debe verse abordado para evaluar a un paciente con una neuropatía. En el área de urgencias, en el área de trauma, nosotros vemos muchos pacientes politraumatizados, que en ocasiones es difícil hacer una evaluación, pero el hecho de ser difícil, no significa que no sea necesaria hacerla. En ocasiones debemos hacer evaluaciones simplificadas. Existen protocolos que recomiendan hacer evaluaciones de ciertos grupos musculares para que nos den una idea de qué tipo de lesión neurológica puede estar presente al momento de una evaluación inicial del paciente politraumatizado. Posteriormente, cuando tenemos un paciente un poco más estable, podemos hacer una evaluación secundaria a nivel muscular, inclusive una evaluación sensitiva. ¿Cuáles pueden ser esos músculos que nosotros podemos evaluar en un paciente en el área de emergencia y que puede colaborar con nuestro interrogatorio, con nuestro examen físico? Los principales a nivel del hombro, por ejemplo, son el deltoides y el infraespinoso, que nos van a justamente terminar una lesión a nivel de C5 o C6. Otros músculos que nos pueden ayudar y que si el paciente nos permite hacer su evaluación va a ser el bíceps y el tríceps, que también nos van a permitir encontrar el probable sitio de la lesión en este tipo de pacientes. Si vamos yendo de proximal hacia distal para poder evaluar la parte neurológica periférica de nuestros pacientes, también vamos a encontrar que podemos hacer una evaluación a nivel del flexor carpi radialis, a nivel de la muñeca y del extensor carpi radialis, tanto el brevis como el hongos. Y a nivel de la mano, vamos a explorar justamente si existe fuerza muscular a nivel del flexor profundo del segundo dedo y del aductor digitiminimis. ¿Qué pasa con la parte sensitiva? Existen muchos nervios y su distribución es muy variable, debido a que existe un sobreposicionamiento de las fibras nerviosas. En ocasiones la valoración sensitiva es un poco más difícil. Y generalmente lo que tratamos de hacer es realizar una valoración sensitiva de las zonas autónomas, en las cuales estas fibras sensitivas son un poco más específicas y están más localizadas. Estas zonas están localizadas a nivel de la cara lateral del brazo, que correspondería a la zona sensitiva de C5, en la zona palmar o volar del pulgar, que correspondería a C6, en la zona palmar del dedo índice, que correspondería a C7, en la zona palmar del quinto dedo, que correspondería a C8, y en la zona medial del codo, que correspondería a T1. Estas zonas sensitivas son las que casi no están sobreposicionadas, no están sobrepuestas con otras raíces y con otros nervios, y que nos van a ayudar justamente a poder determinar si existe ya una alteración sensitiva a nivel de la valoración de nuestros pacientes. Ahora, cuando tenemos un paciente que ya está estable, que es más colaborativo, o un paciente ambulatorio, tenemos que ser mucho más sistemáticos en nuestra evaluación. A estos pacientes tenemos que hacer una evaluación mucho más exhaustiva a nivel muscular para determinar su grado de fuerza muscular. Inclusive tenemos que observar al paciente, si encontramos pacientes con una escápula alada, si encontramos un paciente que ya tiene un signo de Horner, estamos ya viendo un paciente que tiene lesiones que son mucho más altas. O si tenemos un paciente en el cual ya encontramos lesiones a nivel de los músculos lumbricales, por ejemplo, ya estamos haciendo una focalización mucho más precisa y una topografía mucho más precisa a la lesión de nuestro paciente. Ahora, otro escenario clínico que podemos tener es pacientes con problemas crónicos y que tienen síntomas compresivos del nervio periférico. La doctora Hager, la doctora Elizabeth Hager, ha planteado ciertos escenarios en los cuales uno puede valorar este tipo de pacientes, tratando de enfocarse en tres puntos principales. La evaluación de la fuerza muscular, la evaluación del test de colapso por rascado y el signo de TINEL o el dolor que se presenta a nivel de la zona de compresión. Ella ha encontrado en su vasta experiencia clínica que generalmente cuando existe un paciente con una parecia oculta, esa parecia oculta en nuestro paciente ya está determinando que puede estar existiendo un síndrome de compresivo y por ese motivo ella considera que el examen clínico de la fuerza muscular es fundamental. Si tenemos un paciente en el cual en el examen clínico tiene ya un M4, debemos sospechar que ese paciente está presentando una sintomatología o por un problema compresivo a nivel periférico. ¿Cuáles son estos nervios o cuáles son estos músculos que vamos a evaluar? Un paciente ambulatorio en el cual podemos obviamente tener su colaboración. El primero de ellos y el que deben inicialmente evaluarse es el pectoral. El pectoral es un músculo que recibe inervación de todas las raíces del plexo, desde S5 hasta T1. Entonces la evaluación de este músculo nos va a descartar de entrada que exista una lesión a nivel de las raíces. El segundo músculo es el músculo pectoral, disculpen, el músculo deltoides, la porción posterior del músculo deltoides. Con el paciente justamente en esta posición, como está en el gráfico, tratamos de valorar la fuerza muscular que existe a nivel de la región del deltoides posterior, del músculo de la rectoides posterior. De tal forma que esto nos va a permitir descartar que no exista alguna lesión del nervio a nivel de la sonda del cuadrilátero del brazo. Seguimos avanzando esa distal, tenemos que evaluar la fuerza del bíceps, la fuerza del tríceps y del infraespinoso. Esto de aquí nos va a ayudar justamente a poder determinar si tenemos una lesión que está afectando al músculo cutáneo, que obviamente tiene que ver con la fuerza del bíceps, si es una lesión alta a nivel del nervio radial que está enervando al tríceps, o si tenemos una lesión a nivel de supraescapular que tiene que ver con la fuerza de rotación externa producida por el infraespinoso. Si sigamos avanzando en esta evaluación de los nervios periféricos, vamos a encontrar también que tenemos que evaluar al flexor capirradialis, al extensor capirradialis brevis y al extensor carpi ulnaris. Cada uno de estos músculos son enervados por diferentes nervios en diferentes zonas. El flexor capirradialis justamente nos va a determinar si existe una lesión un poco más proximal del nervio mediano a nivel del antebrazo. El extensor carpi ulnaris, por el contrario, una lesión a nivel del nervio radial a nivel del túnel radial. Valorando la fuerza muscular, podemos determinar la zona en la cual el nervio puede estar comprimido. Y a nivel de la mano, si tenemos un paciente en la cual ya no tiene una fuerza del abductor polisis brevis, obviamente tenemos un paciente en el cual el nervio mediano pasando el túnel carpi no está siendo afectado. Y si tenemos un paciente, por el contrario, que tiene una lesión en la cual está afectado el nervio mediano un poco más distal, obviamente estamos hablando que es una lesión que afecta al, perdón, un poco más proximal, una lesión que está afectando justamente al nervio mediano en una zona proximal al túnel del carpo. Cuando hablamos de lesiones que afectan a la fuerza del adductor digitiminiis, estamos hablando justamente de una lesión que compromete al nervio cubital. Por eso es importante evaluarlo. Y si tenemos disminución de la fuerza del flexor profundo del quinto dedo, obviamente estamos hablando justamente de una lesión que compromete también al nervio cubital. El otro punto importante de esta triada que determina la doctora Hager es el test de colapso de claudicación por el rascado. Esto fue dado por la doctora MacKinnon y justamente nos ayuda a poder diferenciar si tenemos una compresión a nivel proximal o distal. De tal forma que al momento que nosotros intentamos forzar una rotación o contrasistencia a una rotación externa de nuestro paciente, vamos a encontrar que si estimulamos el nervio en la zona donde se encuentra la compresión, vamos a encontrar una claudicación para la rotación externa. Como vemos en el video. Y obviamente tenemos que hacer la evaluación sensitiva de nuestro paciente que está con dolor. Y la forma como la evaluamos generalmente es buscando la sensibilidad dolorosa y la desinclinación de dos puntos, ya sea de manera pacífica masiva o activa. Un aporte importante que quiero poner a consideración son los síndromes de doble compresión, en la cual es muy importante tener presente de que el nervio no puede solamente ser comprimido en una sola zona, sino que también puede comprimirse en otras zonas más proximales a la lesión. Lo más frecuente es que puedes ir acompañando a un síndrome, por ejemplo, el síndrome de tendinocarpiano con una radiculopatía cervical. y solamente nosotros tratando de buscar lo que realmente pensamos que podemos encontrar es la única forma de que lo vamos a hallar, tal como lo mencionó Albert Einstein. Muchas gracias. 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 Gracias.